Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos a la sesión número dieciséis. Un saludo a todos los que ya están conectados. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Coloquen por ser último día, por favor pongan su cámara, ¿Verdad? Los quiero ver aunque sea este día. Wendy, buenas noches, bienvenida. Sí, para que también quede grabado, que estuvieron aquí, ¿Verdad? Y verlos ahí en sus camaritas, lo que puedan, ¿Ok? Muy bien. Voy a presentar en pantalla, me esperan un momentito, ¿Verdad? Este, vamos a... a presentar en pantalla. ¿Verdad? 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 Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces con la última clase, ¿Verdad? Es la última clase y vamos a trabajar, vamos a ver un poquito de teoría, ¿Verdad? Que no hay mucha, y vamos a estar trabajando con los, con los ejercicios que ya teníamos iniciado, ¿Verdad? Por ahí, así es que, vamos a empezar. Bueno, vamos a desarrollar el tema, vamos a ver el objetivo, el concepto, vamos a hacer la demostración. Como ustedes saben, siempre hay un área de dudas al final, pero si suele darse alguna duda durante la presentación, no duden en hacerlo. Por último, tenemos el cierre de la clase. El tema que vamos a desarrollar es, como lo vimos también, es tablas dinámicas en su segunda parte. Vamos a ver más sobre analizar y más sobre practicar. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El objetivo es lograr que los participantes escuchen bien el objetivo, analicen, pero también personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Así que hoy vamos a estar trabajando en esta parte del, del análisis. Espero yo que por lo menos los tips que yo les indique, ¿Verdad? Los puedan ocupar para sus futuros trabajos, ¿Verdad? Que eso es lo más importante. Recuérdense que lo que vimos el día de ayer con respecto a los, a los gráficos dinámicos, vimos que son una extensión a las tablas dinámicas, una prolongación, ¿Sí? Recuérdense que hablábamos el día de ayer de, de algunas de las características que tiene, ¿Verdad? Y de los alcances que ésta puede tener con respecto al manejo de datos. Los tipos de gráficos que más comúnmente se utilizan son las de columna, las de barra, las de línea y las circulares. Esto no quiere decir de que los demás el tipo de gráficos no puedan ser utilizados, pero estos son como los más prácticos al momento de realizar algún cambio en específico dentro de lo que es nuestra, nuestra, una presentación que nosotros estemos haciendo. Dice por acá que también los gráficos de columna y barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro, ¿Sí? Tanto el de columnas y el barra y el de barras visualmente nosotros podemos hacer comparaciones. Fíjese bien, podemos comparar visiblemente o a simple vista cuando un gráfico es de menor alcance o de otro de mayor alcance. Los otros de línea y área, por ejemplo, son excelentes para mostrar tendencias. La mayoría de personas que trabajan con redes sociales trabajan con esta, con este tipo de, de gráficos que son las líneas y las, y las áreas, ¿Sí? Sí. Muy bien. Además de eso, también los gráficos circulares, como lo dice acá, muestran diferentes categorías como parte de un todo, ¿Sí? Esto es, a veces, muy necesario cuando nosotros, este, revisamos, ¿Verdad? Un conjunto de datos y queremos nosotros entender un comportamiento. Si el comportamiento puede ir en ascendencia o en descendencia, vamos a ver que los gráficos muestran su mayor o menor dimensión. Adicionalmente, vamos a ver también nosotros cómo realizar lo que es las modificaciones de los gráficos, ¿Sí? Así como lo hacíamos con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico, en lo que se pueden agregar campos también, y obviamente la apariencia del gráfico va a cambiar dependiendo del área en el que se coloquen los campos. Por acá tenemos una imagen, ¿Sí? Si ustedes se fijan, ya tenemos un gráfico colocado. Teo, vas a comer. Por favor, los que tienen abierto el micrófono, cerrémoslo, por favor. Entonces. Vaya. Muy bien. Entonces. Vamos a. Sí. Entonces, acá tenemos lo que es el área, vean, y es un área conocida. Esta área que nosotros estamos viendo es la misma que tenemos cuando nosotros creamos una tabla dinámica, ¿Sí? Eso es lo que se muestra. O sea, es igual, el mismo panel con las mismas opciones. Dice que podemos arrastrar campo dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos meses acá y destino acá, podemos cambiarlo también. ¿Sí? Y obviamente el comportamiento de la, perdón, la propiedad que tiene la gráfica dinámica es que inmediatamente se van a cambiar los elementos. Ya en las leyendas, por ejemplo, de las filas, ¿Verdad? Vamos a ver lo que son los destinos y en el otro lado vamos a ver en las columnas los, perdón, en los, en en las columnas vamos a ver los meses y en las filas vamos a ver, ah, sí, está acá, perdón. Tenemos los meses en las columnas y tenemos los destinos en las filas. Si intercambiamos, obviamente el gráfico también va a cambiar. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico, también se, automáticamente se le aplica a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre deben de coincidir. O sea que si yo hago cambios acá, la tabla dinámica de esta gráfica también deberá de cambiar. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Se ha entendido? Lorena. Por el momento todo bien. Ok, gracias Wendy. Muy bien, seguimos. Vamos ahora, exacto, gracias Lorena, con la demostración. Ok, recuérdense que tenemos un libro de Excel, ¿verdad? Hemos venido trabajando a lo largo de este libro de Excel en esta semana. Espero que ya hayan avanzado, ¿verdad? El gráfico dinámico que hicimos ayer, espero que ya tengan ustedes el gráfico dinámico del 2 y del 3. Vamos a mover este gráfico dinámico, permítanme, diseño, mover a otra hoja. Esta hoja se va a llamar gráfico dinámico 2. Muy bien, recuérdense que lo tienen que tener en este orden. Ejercicio, tabla, gráfico. Ejercicio, tabla y gráfico, ¿verdad? Vamos con el ejercicio 3 y la tabla 3. Esta no la hicieron ustedes, ¿verdad? Bueno, este quedó de tarea, perdón. ¿Sí? Me gustaría saber quiénes de los que están acá ya hicieron este, esta tabla dinámica. Perdón, esta gráfica. Ah, ok, permítanme un momento. Solamente se ve la presentación. ¿Ahora? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Gracias por recordarme porque no me puedo, ahora no tengo mi otra pantalla para poder estar pasando de una pantalla a otra, pero muchas gracias, se me había olvidado. Bueno, si ustedes se fijan, ¿verdad? El día de ayer trabajamos con los gráficos dinámicos del ejercicio 1, que nos quedó así, y del ejercicio 2, que nos quedó también de esta manera. Ok, hoy vamos a trabajar con el ejercicio 3 y el ejercicio, bueno, el ejercicio 3 les había quedado de tarea a ustedes. El ejercicio 4 y 5 lo vamos a hacer hoy, lo van a hacer conmigo. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar acá. Tenemos la tabla dinámica. ¿Quién me dice cuál es el primer paso para crear la gráfica dinámica, por favor? Primer paso. Posicionarse en la tabla. ¿En cuál tabla? ¿En esta o en esta? Perdón, ¿Cuál? ¿En cuál me pregunto? Ah, en. En cuál nos vamos a posicionar, en esta tabla o en esta? En esta. Ok, correcto, Wendy y Laura, eh, Campos, eh, no me escuchan. Los demás si me escuchan bien. Alguien que también, eh, presente problemas de escucharme. Ok, gracias. Ah, quizás sí, la señal está fallando un poco, Campos. Eh, vamos a ver ahí. Eh, vamos a esperar a que se normalice y si no, acuérdese que esta clase queda grabada. Quizás solo ahí. Ok. Muy bien, entonces decía Wendy y Lorena que nos posicionáramos sobre la celda de la tabla dinámica, ¿Verdad? Ese es el primer paso. Segundo paso. En opción insertar. Muy bien, nos vamos a opción insertar y qué grupo de 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 sección vamos a buscar. En gráfico. Correcto, gráfico, ¿Verdad? Y aquí en gráfico buscamos gráfico dinámico, ¿Verdad? Sí. Vamos a darle un clic y automáticamente nos van a aparecer las diferentes opciones, ¿Verdad? Dijimos que para este no íbamos a ocupar ni el de columnas ni el de circular para que fuéramos variando con los diferentes tipos de gráficos. Entonces vamos a usar, ¿Verdad? Uno que se llama áreas, ¿Sí? Vamos a buscar este de áreas. Vean, aquí tenemos áreas, áreas apiladas, o sea, una casi encima de la otra. Esta es áreas 100% apiladas. Estas son áreas tridimensionales y estas, esta es área apilada 3D y área apilada también 3D 100%. ¿Sí? Se mira esto como que si fuera un cuadro, ¿Verdad? Entonces vamos a ocupar el primero porque es mucho más fácil de comprender, ¿Verdad? Con respecto a cómo se persigue y como dijimos, vamos a ver ahora un poco de análisis, ¿Verdad? Por eso la teoría es bien corta, es solamente para que refresquemos un poco lo que vimos el día de ayer. Vamos a entonces a comenzar con áreas, ¿Verdad? Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, ya me agregó el gráfico, pero el gráfico me lo agregó ¿Dónde? En la misma hoja de, de la tabla dinámica. Entonces la voy a apartar. Me voy a diseño, luego busco mover gráfico y luego en una nueva hoja. Vean, esa hoja ¿Cómo se va a llamar? A ver. Se va a llamar G de 3, ¿Verdad? Y le damos a aceptar, miren. Ok. Bueno, vamos a hacer algo primero. Vamos a personalizar este gráfico primero a como yo lo, lo quiero ver, ¿Sí? Y ustedes si gustan le pueden hacer los cambios que ustedes consideren, ¿Verdad? Porque ustedes tienen su archivo de Excel. Y si quieren seguirme en los cambios, pues no hay ningún problema. Y si quieren seguirme en los cambios, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. El gráfico a mí me suma bastante bien, ya que estoy viendo que realmente, ya en lo personal, estamos viendo acá, no sé si ustedes se logran percatar, pero hay mucho amarillo, ¿Verdad? Que sí hay mucho amarillo acá. ¿Sí? Hay mucho amarillo, ¿Por qué? Porque tenemos aquí a Pedro Noriega y realmente es el que él es el que más ha vendido. Profe, ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Ah? Usted ya, ya viene bien estudiado con eso, ¿Verdad? Sí. ¿Quién era, dijimos? Pedro Noriega, veamos. Pedro Noriega. Bueno, fíjense bien que él tiene casi unas ventas similares a las de Carlos y a las de José. Las tiene iguales. Pero ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Pedro, José y Carlos? ¿Quién me puede decir? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Por qué estamos viendo más amarillo en este caso que de Pedro? ¿Sí? Pregunto yo. ¿Sí? ¿Por qué será? Habíamos dicho de que íbamos a hablar un poco sobre el análisis, ¿Se recuerdan? Entonces vamos a a tocar eso primero mejor antes de la personalización. Vamos a hablar sobre Pedro en este caso. Si ustedes se fijan, tenemos acá estas cuatro incidencias, le vamos a llamar, en la gráfica, ¿Sí? En donde estamos notando de que este señor, ¿Verdad? Ha vendido más producto voy a marcar aquí quizás todo ¿Sí? Esto es lo que ha vendido él y realmente los otros tres han vendido todo esto, ¿Sí? Vean la proyección ¿Sí? Esta proyección llega aquí ¿Sí? ¿Cómo vemos acá? Veamos la parte, la parte de la venta entonces estamos diciendo acá que Pedro ha tenido mayores en cantidad mayores ventas ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, Carlos y José pues han tenido la misma venta también ¿Sí? Vean ¿Sí? Han llegado a este mismo nivel ¿Sí? Parte de lo que estábamos hablando de los gráficos al inicio y es que hay mucho mucho que ver con las tendencias ¿Se recuerdan que este tipo de gráfico les comentaba que es muy usado por las personas que llevan las redes sociales en las empresas en donde ellos ven tendencias? ¿Sí? Ahorita nosotros estamos manejando una tendencia a la venta Entonces quiere decir que en este caso ¿Verdad? Y así como lo pudimos haber visto también en la en lo que era la tabla tenemos tres personas que han venido han vendido cuatro mil dólares ¿Sí? Pero obviamente esos cuatro mil dólares ¿Quién ha tenido más ventas? ¿Sí? ¿Quién habrá sido? ¿Sí? Aquí tenemos dos Aquí hay Quiero ver Seis Pero con cantidades bastante grandes Aquí tenemos dos y tres son cinco Aquí tenemos tres y dos cinco Este ha tenido más ventas Seis ¿Sí? Sí Ha tenido más ventas ¿Verdad? Entonces ¿Qué estará pasando acá? Vamos a verlo por vendedor primero Creo que la gráfica me está mostrando algo más sobre ahorita Vamos a ver a Carlos Vázquez Esta es la gráfica del señor Carlos Vázquez Vean En marzo comenzó vendió mil luego tuvo una caída acá por en el siguiente mes pero repuntó en el siguiente en mayo ¿Verdad? Aquí hubieron según esto dos ventas ¿Sí? Ok Dos ventas Acá en junio ya las ventas se fueron a cero ¿Verdad? Y en septiembre vendió bien poco ¿Sí? Veamos el siguiente vendedor José el que estábamos hablando Vean José repuntó en los primeros meses del dos mil en los primeros meses de esta muestra ¿Verdad? con una venta de los cuatro mil dólares pero ya de ahí en la siguiente ya tuvo muy poca muy poca incidencia Veamos el siguiente vendedor Acá vemos que Juan Carlos ¿Verdad? Ha estado un poco estable al menos hasta junio donde casi sí vendió pero muy poco ¿Verdad? Y repuntó bastante en septiembre del dos mil nueve ¿Sí? Por último tenemos a Pedro ¿Verdad? Y estas son las como por decirlo así la representación de Pedro Noriega Fíjense bien que repuntó tres mil quinientos cuatro mil volvió a ser otro otro repunte ¿Verdad? porque él realmente tiene ahí ¿Sí? Esa venta al final ¿Sí? En septiembre en dos mil diecinueve de tres mil quinientos y en dos mil dieciocho de cuatro mil esas son las dos eh estas dos que tiene acá ¿Sí? y estas más pequeñas que tiene acá son estas que están acá ¿Sí? Muy bien volvemos a la gráfica anterior ahora se le transpuso como les decía este este estos colores y en realidad como les eh explicaba anteriormente ¿Verdad? La parte de este análisis nosotros lo podemos manejar por año bueno vamos a ver el último el del dos mil diecinueve el dos mil diecinueve casi no hubo del dos mil dieciocho al dos mil diecinueve tenemos esta tendencia muy bien una persona que esté trabajando en el área por ejemplo esto es de ventas pueda proyectar que tenemos algunos vendedores o tenemos estos vendedores ¿Verdad? que realmente están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo bien yo quisiera hacerles una pregunta vamos a mostrar todo el gráfico y veamos la fecha desde marzo del dos mil diecisiete hasta septiembre del dos mil diecinueve como les recuerdo lo que está en la tabla es una muestra de las ventas no son todas es una muestra si a usted el jefe por decirle así le preguntara a usted mire Wendy ¿cómo ve esta muestra de ventas? vea las fechas vea los márgenes y vea nuestros vendedores por ejemplo a Wendy aquí que la estoy viendo yo bien seria Wendy ¿cuál sería su postura o qué me diría usted? ¿cuál sería su digamos así un análisis rápido o qué entiende usted al ver esta gráfica? ¿cómo la interpreta usted? que se vaya preparando Lorena también pero le vamos a preguntar también a ella ajá Wendy encienda su micrófono y empecemos a revisar acá no se preocupe no tenga pena pues que pues yo veo que se han mantenido como estables entre los vendedores ajá se han mantenido estables es su opinión de la gráfica muy bien ajá de la gráfica bueno pues de acuerdo a los meses ajá tenemos marzo abril mayo del 2017 luego tenemos mayo junio julio del 2018 y agosto septiembre del 2018 perdón y septiembre del 2019 en septiembre ha tenido pues ha disminuido bueno al inicio ha tenido una tendencia un poco baja y después se ha mantenido y para finalizar con septiembre que como que disminuyeron yo eso dijera pues no sé ok ok vamos a ver la tabla veamos los números ya que los números si no nos mienten la gráfica tal vez no podrá hacer algo ahí verdad pero realmente aquí estamos viendo la realidad veamos si de acuerdo a la venta ajá ok cuatro mil vendió aquí y esto fue en el 2017 y acá fueron otros 1215 aquí no se está sumando realmente está siendo un un importe sobre el valor sobre el mayor perdón si ajá porque aquí está el máximo vamos a cambiarle aquí porque ayer ahí nos pedían el máximo pero hoy lo vamos a hacer por suma muy bien ahora sí revisemos veamos ahora sí tenemos quiero aclarar que la gráfica anterior era de las ventas máximas ojo y nadie se acordó si son como totales las ventas máximas es como digamos usted trabaja para mí y yo tengo una serie de productos entonces en el día a día se ve cuánto usted vende en total y aquí está el día que vendió más por decirlo así en la gráfica anterior aquí pero ahora tengo en vista las ventas tal y como son si acá tenemos que en 2017 se vendió 5100 y en 2018 se vendió 1215 haciendo un total de 600 de 6.315 acá tenemos una suma de 4.380 acá esta sería de 1.615 y esta sería la de 15.035 dólares o sea que al final en estas en esta tabla estamos analizando y revisando de que se han vendido en estos márgenes de tiempo 27.345 recuerden que esto es una muestra ahora Wendy hoy sí que ya tenemos todas las tiendas tenemos los totales de venta si en marzo 2017 vendió mil dólares en abril solo 100 y en mayo vendió 4.000 esto fue Carlos Vázquez si en 2017 en 2018 vendió esto miren y en 2019 no vendió nada en este mes bien que ahora que tenemos esta tabla que podría decir ahora recuérdese que vuelvo a repetir la gráfica anterior mostraba las ventas máximas si entonces no le habíamos cambiado ahora sí que puede usted comentarnos Wendy ahora viendo estas cifras tiene apagado su micrófono este estas ventas me está diciendo que son de diarias son ventas mensuales 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 ajá pues que pues Carlos ha tenido una venta sí sí perdón ajá pues Carlos ha tenido una ventas no ajá Carlos ha tenido unas ventas bastante altas este Carlos o este no Carlos Vázquez ajá vendió seis mil trescientos sí y pues José Almanares tuvo unas ventas más o menos diciendo no bueno ha tenido ha tenido ventas un poco bajas y pues Juan Carlos se ve la gran diferencia que es bastante bajo sus ventas de del mes igual este para Pedro Noriega que se nota la diferencia con unas ventas un poco altas de de quince mil dólares verdad lo que sucede acá acuérdese que como estas son muestras lo que se está buscando es la tendencia sí aquí hay que ver nosotros pues podemos a mí me podrían preguntar mire Carlos y usted qué piensa con respecto a nuestros empleados verdad qué podríamos decir ahí y gracias Wendy usted no tenga pena y vamos a ver qué nos dice Lorena Lorena si a Lorena me le preguntaran mire Lorena y usted qué piensa cómo ve las ventas en este en este muestreo que tenemos qué es lo que usted nos diría a ver Lorena no sé si está por ahí Lorena si no está bueno pasemos Luz de María no sé o Yajaira si puede nos pueden ayudar no tengan pena aquí no es nada verdad del otro mundo diga Gabriela no sé si puedo dar mi punto de vista con respecto a eso sí claro claro gracias gracias en mi punto de vista si lo vemos por año en el 2017 tuvo una venta de 13 mil 170 en el 2018 comparado con el histórico tiene un decrecimiento de 4 mil 40 en comparación al 2017 en el 2019 en la en la la caída fue más drástica porque de de 13 mil 170 tuvo una venta de 4 mil 515 teniendo una diferencia de 8 mil 655 comparado con el 2017 y aún más baja comparado para 2018 correcto entonces viendo los totales como dice ella ahora vengo yo y la pregunta según ustedes este podría ser una pregunta que ven en el examen verdad ya les voy a comentar del examen para los que lo quieran hacer los que no los quieran hacer no hay ningún problema podría venir una pregunta donde les pongo una tabla y le diga para usted considera que de acuerdo a los montos que se está manejando en esta muestra será factible esta empresa será que los vendedores están al 100% comprometidos o será que realmente le vamos a echar culpa a la inflación a la pandemia a esto y lo otro o sea mi pregunta fuerte y directa entonces para usted es viable continuar con esta empresa imagínese que a mí me preguntaran ahorita profe para usted viable esta empresa me gustaría saber la opinión de algunos todavía tenemos tiempo porque nos hace falta dos gráficos si que dicen ustedes en mi caso no verdad en mi caso no porque va o sea en vez de crecer va disminuyendo conforme a los años y la venta no ha aumentado correcto fíjense bien el punto de vista de Gabriela dice que para ella no porque va en decrecimiento recordemos que esto es una muestra no es el total de ventas si entonces acuérdense que para estadísticas verdad nosotros tenemos no que tomar un total tenemos que tomar partes del todo y hacer una tabulación y poder medir poder ver en en 2017 se tomaron tres meses en 2018 se tomaron cinco en 2019 se tomó uno si entonces si lo que tiene Gabriela de lo que ha comentado es muy cierto han habido muy bajas ventas imagínese de que el que más vendió por ejemplo en mayo del 2017 solamente vendió 20 dólares y para una tienda bueno ojo son cuatro tiendas las que tenemos aquí en juego si aquí están todas las ventas miren veamos la de la tienda A esto es lo que vendió la tienda A en este registro veamos la tienda B cuatro mil híjole o sea una poquedad la tienda C todavía por cuatro mil y la tienda D siete mil o sea que la tienda A y la tienda D han tenido como un a mantenerse en sus ventas entonces que más podemos analizar Iván no sé si nos quiere ayudar que que piensa usted Iván usted seguiría manejando una empresa de cuatro tiendas según esta gráfica según estas tablas ¿qué dice usted? ¿Yahaira? ¿Quisiera compartir? Sí buenas noches este creo que una solución que podría ser viable en caso de no para no eliminar todo es buscar las tiendas que son más sostenibles que han sido más sostenibles en este caso hay de y eliminar las otras dos y concentrar más las que queden o en caso solo una podría ser o también sería de cambiar el personal o reevaluarlo porque a veces la pérdida está cuando el trabajador no le gusta lo que hace cuando a uno no le gusta lo que hace uno tiende a ser mediocre de revaluar el personal o lo que sea necesario para aún que se quedara solo una tienda pero que fuera sostenible porque de lo contrario sí la mejor opción es cerrar ok gracias por su por su participación muy 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 claro y entendible verdad sí aquí lo más ideal como dice Yahaira es hacer una de dos o cerramos por completo porque realmente no me está retribuyendo lo necesario obviamente como empresario tengo que pensar primero en mi siguiente paso y además de eso no solamente tengo que pensar en mí aunque muchas muchas empresarias sí empiezan pensando en sí mismos verdad pero deben de pensar en quienes están por encima de nosotros y digo por encima porque dependen de nosotros como empresarios entonces obviamente al tener esto uno piensa si cierro obviamente voy a dejar de percibir pero no me está dejando ganancia porque los salarios que se pagan verdad otra cosa se paga seguridad local se paga agua luz servicios de internet etcétera etcétera entonces todo eso le resta a lo que los empleados como dice Yahaira están trabajando muy bien ese punto que dijo Yahaira lo quiero tomar en consideración ah muy bien ya Iván ya va por la parte legal dice que vamos a tener que indemnizar a ver Yahaira que podemos hacer ahí para no indemnizar no son bromas al despedirlos bueno pero si nos quedamos en bancarrota Iván como indemnizamos verdad porque si ya no es sostenible ya esto ya es se 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 convierte ya no en un problema solamente de los empleados sino que también mía alguien iba a decir algo va a tener que vender este la materia la materia prima y maquinaria si hay si uno de los puestos una de las tiendas es local propio tengo que vender verdad o también hacer franquicia que eso es un término bastante nuevo que se ha que se ha manejado aquí verdad yo tengo una tienda y le vendo a alguien más a uno más pequeño y le vendo mi franquicia yo le estoy le estoy dando constantemente producto para que el revenda o venda al mismo precio que yo pero ya es una dependencia eso se vio bastante con el don pollo no sé si ustedes se fijaron don pollo fue algo express ¿por qué? porque ellos tenían sus sucursales bonitas y grandes y todo pero al ver de que la demanda porque era un pollo accesible un pollo con buen sabor pero entonces obviamente empezaron a poner sus puntitos mira aquí te voy a poner un localcito de don pollo y se levanta quien no come pollito bueno ya me va a dar hambre a mí también perdón por los que no han cenado todavía entonces entonces hay que pensar en cómo porque podemos empezar por la parte de la franquicia ¿verdad? pero obviamente tenemos que ver si nuestros productos obviamente tienen ese ese consumo diga Wendy no platicando de eso mismo o incentivar a los empleados a que cumplan metas eso muy buen muy buen punto un poco más estrategia exacto solamente que quiero comentarles una una es una anécdota es algo que vive una persona que yo conozco ¿verdad? tiene o trabaja en un lugar donde obviamente van por metas ¿verdad? solamente que yo igual a veces veo eso y me quedo me pongo a pensar porque cada cierto dos o tres meses hay un aumento en la meta entonces y a veces las metas no son tan alcanzables de acuerdo a la situación si digamos en todo el mes se vio un movimiento fluido de la venta entonces podríamos extrapolar a unos dos o tres meses poder hacer un incremento de acuerdo al incremento que se tuvo en esos dos tres meses pero imagínense que yo les digo vaya su meta mensual es de tres mil dólares en venta de producto y de aquí a dos tres meses digo bueno se mantiene la meta vamos a aumentar a mil ochocientos más o sea cuatro mil ochocientos a tres mil de tres a tres meses es un es un aumento muy elevado ¿sí? y considerar la situación económica que vive el país ¿verdad? la situación social que se está pasando también entonces eso es sobrecargar mucho no sé si me voy a entender antes de que le dé la palabra creo que Gabriel había levantado la mano solamente quiero decirles algo en los puntos que hablo Wendy y Jaira del incentivo entonces ahí tenemos un punto a favor de que tenemos nosotros como una estrategia ya con estos puntos que hemos hablado podemos armar lo que sería un siguiente paso ¿verdad? y ese sería ya hablar con los empleados y ver qué sucede por qué nos están perdiendo o qué sienten ellos o consideran que no es su profesión el ser comerciales ¿verdad? una persona que no siente yo por ejemplo en mi caso me considero un 70 un 70-30 en porcentaje para vender ¿verdad? pero siento que se me da más en otro en otras áreas entonces por consiguiente hay que extrapolar eso con los empleados también Gabriela nos iba a decir algo disculpe que no le di la oportunidad no que le iba a decir que yo no le invertiría en su franquicia porque si está en la quiebra voy a ir a la quiebra yo también no claro obviamente tendríamos que hacer un reajuste ¿verdad? obviamente no voy a no voy a estar si tengo un stop bastante grande obviamente tendremos que redefinir precios para poder hacer una franquicia porque obviamente si empezamos con una franquicia pequeña obviamente la persona que me compra a mí los insumos yo le voy a estar le voy a estar como como les dijera vertiendo el insumo a esa persona ¿verdad? pero Gabriela dice que no me compraría pero imagínese que fuese que al venderse en una franquicia se empieza a mover mucho más ¿verdad? porque a veces en tiendas grandes siento yo ¿verdad? es como que yo me pongo en este plan yo vendo un producto y ese producto solo lo vendo en San Salvador entonces llegan personas que a mí me compran insumos para llevárselos a sus departamentos porque allá no estoy yo no tengo presencia tengo solamente presencia en la capital pero es un producto vendible son productos vendibles entonces ¿qué me queda? hacer un consenso con las personas que me compran mayoritariamente y decirle mire hagamos algo ¿verdad? yo usted pone un local y yo le insumo le doy los insumos ¿verdad? usted venda el precio adquiera su ganancia y obviamente a mí me paga ¿verdad? el monto del valor más un porcentaje si eso es lo que se llegará a hacer como franquicia bueno eso es lo que se sobreentiende ¿verdad? porque la mayoría de personas que están trabajando de esta manera están trabajando bajo porcentaje es peor no ganar a que ganar un mínimo o no sé no sé ustedes ¿qué piensan? ¿verdad? vamos a ver alguien más Luz de María no sé si nos quisiera compartir o decirnos algo acá ¿verdad? me compraría una franquicia Lorena no sé si me va a comprar una franquicia Campos ¿qué dicen? ¿qué dicen ustedes? quizás es bueno en mi en mi percepción que no sé mucho de administración la verdad no quedo ahí como empírica o solo escuchando lo que ustedes están exponiendo quizás sería como buscar de medidas o efectivizar el horario de trabajo posiblemente para no tomar una medida tan drástica o depurar el personal aunque parezca un poco crudo ¿verdad? o sea quedarnos con los más efectivos minimizar horas extra optimizar precios de compra para perseguir más ganancias pero si se ve el deterioro de ventas desde el 2017 al 2019 sería preocupante al tener una gráfica dinámica y ver la disminución por ejemplo una gráfica de barras por sencilla que parezca ajá sí ajá incluso en una lineal o sea sencilla normal ver la tendencia hacia abajo cualquiera diría híjole nos vamos a quedar sin trabajo ajá y el problema gracias Luz por ese por ese aporte y el problema es a veces como decía Wendy y Gabriel la verdad el problema es que a veces nosotros como empleados a veces digo yo a veces nosotros nosotros nos ponemos en un plan también de no coordinarnos o sea yo sé que estoy trabajando de algo y yo me tengo que preguntar bueno me gusta esto estoy haciendo lo que realmente me gusta o estoy aquí rellenando huecos por un salario mínimo ¿sí? eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros porque la empresa eso no nos lo pregunta cuando uno llega a una empresa a que lo contraten la empresa asume oígalo bien asume que lo que usted que usted llega ahí porque el trabajo que anda que quizás se está optando por dar esos cargos es porque usted lo puede desempeñar yo no voy a ir a meter a un a una entrevista donde yo no sé nada de un de un área específica para la que están contratando llámenme para informática para seguridad informática para bases de datos para talleres de de computadora para infraestructura de red ¿verdad? para el área de diseño gráfico diseño web ahí estoy bien llámenme a mí por ejemplo para que cocina bueno la cocina me gusta pero eso es otro punto llámenme para algo así que tal vez no estoy adiestrado capacitado y yo no voy a saber si si meterme a algo ¿verdad? de eso pero como dijo Gabriela hay que concientizar que realmente estemos bajo lo que nos gusta ¿verdad? entonces yo espero que esto que hemos hablado ahorita y las pocas palabras ¿verdad? les sirvan un poco de insumo al momento de ustedes analizar las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos porque eso son pueden ser un punto de partida para ustedes al momento de dar un un comentario o si su jefe le pregunta mira ¿y vos cómo ves esta situación? ¿cómo ves los gráficos? ¿ya viste la tendencia? ¿viste tú que tú que graficaste todo eso? ¿cómo lo ves? o sea es un un punto donde me ponen a mí a prueba como empleado y decir bueno puedo dar el punto de mi análisis ¿verdad? entonces yo sé que esto no es una cátedra de análisis de datos estadísticos pero por lo menos lleven un punto de partida en donde los datos nos están hablando los datos nos van a decir realmente lo que está sucediendo ¿sí? entonces a tomar a conciencia ¿verdad? y en este caso como les digo esta es una muestra no es un ahora si fuéramos a ver un total ¿verdad? de por ejemplo el 2017 entonces ahí sí podríamos hablar y decir ¿verdad? Gabriela que me va a comprar unas dos franquicias de un solo ¿verdad? muy bien vamos a seguir con el ejercicio cuatro chicos tenemos la tabla dinámica ¿verdad? vamos a crear la tabla dinámica de este vamos a ver ¿qué dice? Gabriela no dice ah gracias le iba a dar le iba a dar un punto ahí por el por comprarme franquicia pero no quiso dice está bueno vamos a seguir entonces acá vamos a hacer una gráfica dinámica ¿verdad? de esta tabla ¿verdad? y vamos a disponernos a venir a insertar tabla dinámica pero hoy lo vamos a hacer diferente ¿sí? lo vamos a vamos a venir por acá espérame aquí creo que no no se me presenta ¿dónde está? o acá no me aparecen ahorita disponibles las gráficas recomendadas no sé por qué no me aparecen bueno en algunos casos tendremos así como las tablas dinámicas de recomendadas también podremos tener acceso a gráficas dinámicas recomendadas no sé por qué no me no me permitió acá pero bueno vamos a hacer esta le vamos a dar acá y vamos a seleccionar un una gráfica veamos veamos este lo vamos a hacer de líneas perdón jerry dice que deberíamos de analizar los gráficos de la BTC muy buena tendremos que tener los datos ¿verdad? de esa de esa sección para para eso sí muy bien entonces vamos a seleccionar acá lo que es el de líneas para ver cómo está esto de las tendencias pero sí este vamos a ocupar el de línea apilada vamos a darle clic en aceptar acá para que nos muestre la gráfica dinámica recordemos que aquí nosotros podemos mover esta gráfica lo vamos a mover dándole clic a la gráfica nos vamos a diseño y en diseño mover gráfico vamos a darle en nuevo ¿verdad? y vamos a darle gráfico dinámico número 4 o G de 4 le damos aceptar y ya lo tenemos a él solito muy bien esto también este tipo de gráficas que tenemos acá son de tendencia ¿sí? de tendencia voy a abrir uno uno solo permítame uno nuevo perdón para lo de las tendencias quiero ver vamos a ver ventas mes no ventas sí país vamos a verlo así entonces sería El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá Honduras Nicaragua ok ok entonces las ventas serían en enero no solamente una vamos a hacer de enero para no complicarnos ahorita El Salvador vendió con ¿qué? 800.000 456.89 Guatemala vendió 7600 no 760.000 perdón 344.10 Costa Rica vamos a me voy a poner así algún algunos valores ¿verdad? a ver a ver cómo se manejan es lo que yo les quiero mencionar que este tipo de gráficas son buenísimos para eso vamos a ver Panamá ellos son bastante ¿verdad? 12 puntos y por último Nicaragua la vamos a poner 151 111 111 111 ok vamos a asumir que estas fueron ciertas ventas que se realizaron no es dinero es cantidad ¿sí? vamos a convertir esto en tabla ¿verdad? tabla dinámica lo vamos a hacer en la misma en la misma hoja ¿sí? lo vamos a colocar acá y acá vamos a hacer bueno aquí realmente solamente podríamos poner esta parte ¿verdad? perdón enero ok creo que nos va a hacer falta algo más acá pero vamos a ver enero marzo vamos a convertir esto en obviamente vamos a hacer la actualización análisis actualizar no sé por qué no actualiza esta parte exacto ok vamos a ver vamos a poner ok vamos a poner el país enero 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 no sé que están son permítanme quiero ver voy a tener que mandárselos aparte porque no creo que me ha fallado esta esta cámara pero si nosotros tuviésemos parte de lo que es una tendencia como es lo que les estaba explicando quería hacer un ejemplo solamente de eso ¿verdad? es cuando nosotros tenemos por ejemplo ventas en este caso que son ventas tenemos un incremento como lo tenemos acá con el color azul ¿verdad? y nosotros vemos el recorrido que tiene este vendedor o esta en este caso esta es tienda la tienda A ¿verdad? y se ha visto ventas de mil aquí un valor un tanto cerca a cero ¿verdad? estos tres luego ha habido un repunte ha habido una baja y o sea ha habido mucha oscilación dentro de lo que es la parte de los de los datos voy a ver si les puedo mandar ese ejemplo para que ustedes lo puedan ver ¿verdad? lo que sería una tendencia si no les mando un excel les voy a mandar lo que sería un un video para que ustedes lo puedan lo puedan checar ¿verdad? antes antes que nada ya para ir finalizando ¿verdad? quiero comentarles ¿verdad? de que vamos a tener una evaluación del tutor yo les voy a hacer les voy a enviar en un momento les voy a enviar lo que sería un enlace ¿verdad? donde ustedes van a hacer van a llenar una encuesta por favor este les pido de la manera más más atenta ¿verdad? de que lo complementen en su totalidad ¿verdad? ya que es como ustedes me evalúan a mí ¿verdad? entonces les comparto el enlace ¿verdad? así es que eso es uno ¿verdad? una una cuestión enlace a encuesta ¿ok? acá le va por zoom y también se lo voy a colocar con lo que es enlace de encuesta en whatsapp muy bien lo otro también que les voy a mandar ahorita también es el formulario de la asistencia que nos no crean nos han olvidado ¿verdad? así es que también llenémosla ya que es el último día ¿verdad? llenémosla y este para que pueda quedar ahí constancia ¿verdad? de que usted estuvo acá bueno yo les estaría escribiendo al grupo de whatsapp ¿verdad? para las personas que si van a hacer el examen como les mencioné es un examen de 20 preguntas así es que para los que estén interesados en participar no tengan pena no tengan miedo que eso no les va a rebajar nada en el examen o en la entrega del diploma porque yo creo que algunos ya lo tienen ¿verdad que sí? ya les entregaron el 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 diploma entonces yo lo tengo perdón ingeniero y eso ¿dónde sería? en la plataforma no yo les voy a mandar un enlace a google a google de google perdón y ahí ustedes van a entrar van a poner su nombre completo su correo y van a empezar las 20 preguntitas ok así es que van a el perdón el certificado este ¿cómo lo vamos a obtener? no el certificado lo otorga la plataforma así que haga la consulta en el grupo de whatsapp ¿verdad? para que les puedan guiar cómo ustedes descargar su diploma de excel básico ok ok pero gracias si ya los que ya tienen el 100% ¿verdad? y que hayan llegado aunque sea el 80% en los laboratorios y en el examen de fin de curso ya deben de poder descargar su diploma y conmigo pues yo les estaré avisando el día sábado ¿verdad? el examen va a estar disponible de 1 a 2 de la tarde ok así es que son 20 preguntitas y siéntase con la libertad de contestarlo eso sí que solamente va a ser una oportunidad y les agradeceré de verdad que ustedes participen porque así es como nosotros sabemos que realmente ha habido un aprendizaje la plataforma Cuinza es una cosa y nosotros también ya aquí sería otra situación pero no tiene nada que ver ahí así que es solamente para nosotros para mí estar consciente de que ustedes han aprendido y eso y yo creo que eso se ha dado las preguntas son muy sencillas muy bien les agradezco les agradezco solo son preguntas si solo son preguntas no hay ejercicios bueno hay unas imágenes pero ahí están las respuestas ahí ustedes no tienen donde tenerse ok perdón en mi caso ya tengo todo terminado pero no puedo descargar dice que el 2 de agosto va a ser disponible no sé así es en la plataforma yo creo que lo más probable sí porque no sé a qué horas terminó usted de entregar los laboratorios verdad ahí perdón el martes hice todo tendría que estar disponible si gusta consulte en el grupo de whatsapp luz verdad para que le den mayor información entre y busque a la persona encargada bueno ha sido un placer enorme haber estado con ustedes verdad les agradezco su atención y su participación recuerden por ahí por las 10 y media les va a caer su regalo descarguenlo porque después se cierra el grupo y ya no lo van a poder descargar también descarguen todos los enlaces verdad a la a las presentaciones eh para que puedan estudiarlas o hacer algún verdad así es que de mi parte ha sido un placer enorme haber estado con ustedes y espero verlos en inglés eh avanzado la que yo también lo doy por ahí así que muchas gracias y feliz eh tienen que avisarles por acá por el grupo de whatsapp les van a avisar y si la empresa necesita también hacer el lo que es el otro el otro el otro curso ok entiendo muchas gracias bueno bendiciones buenas noches ingeniero muchas gracias ahí estamos descansen buenas noches bendiciones gracias igual gracias